En plena calle Cristóbal Colón nos hemos encontrado aquí con la chirigota callejera, los Illuminati con tomatis. Lo primero, bueno, explícanos un poquito el tipo. Bueno, el tipo en verdad es del piojito, pero es del piojito del poder oscuro. Nosotros somos un poder oculto, los Illuminati con tomatis, que estamos ahí y hemos venido aquí a imponer la nueva orden carnavalera. ¿Y dónde se puede encontrar esta orden carnavalera? ¿Por las calles? Esta semana por cualquier esquina que se precie, donde a escasos metros haya sitio para comprar cerveza. ¿Y qué es lo que estáis cantando? ¿Qué repertorio tenéis? Nosotros tenemos una presentación, unos pasodobles reptilianos, unos cuples del nuevo orden y tenemos un compilado de popurrí de músicas oscuras. Perfecto, pues muchas gracias a los Illuminati con tomatis. A vosotros por estar por aquí dando vueltas. Y vamos a seguir buscando compilitas por el pueblo. Venga. Ya no tiran compilitas de los aviones, que ahora tiran tacanas de estos colores. Y aunque cada día es la novia del sol y el mar, cuando haga levante, tira días, se va. ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa más buena, bonita y gaseosa, ella se trae! ¡Vámonos! ¡A la gente trae! ¡A hacerse analítica! Mira la cara a cara que es Anunaki Es Anunaki Con su poco borrano es Anunaki Con sus cejas tan finas es Anunaki Y es Anunaki Y es Anunaki Y es Anunaki Además de Anunaki también Es Vista Yo no creo en Dios Porque yo no creo en Dios Porque papo del divino Vino para nosotros y yo Yo no creo en Dios Porque papo del divino Vino para nosotros y yo Si dicen que Dios nos hizo El mundo en siete días Porque en menos de un minuto Se haga un porro de María Que yo no creo en Dios Para que yo no creo en Dios Porque papo del divino Vino para nosotros y yo Si dicen que aquí se hace Lo que a Dios le da la gana Que me friegue los pendientes Me barra el suelo y haga la cama Yo no creo en Dios Porque papo del divino Vino para nosotros y yo Para nosotros y yo Si dicen que Dios vigila Todo lo que hacemos Durante el día Pues ya nos vigilan Todos nos vigilan Dios y la policía Yo no creo en Dios Yo no creo en Dios Más que yo no creo en Dios Porque papo del divino Vino para nosotros y yo Yo no creo en Dios Más que yo no creo en Dios Porque papo del divino Vino para nosotros y yo Para nosotros y yo Para nosotros y yo ¡Gracias! Febrero digo marzo que es lo que tiene, febrero digo marzo tú que me das, febrero digo marzo vaya liazo de fechas de carnaval, vaya sacando usted el monedero, porque el libreto tiene que pillar, y si pilla algo mal iluminati, lo tiene que invitar. Y ya se marcha el iluminati, se va que va a cantar a otro lugar, con su poder oculto y con su lobby, y también tú confías. Y si pilla algo mal iluminati, tú lo tienes querida. Y si pilla algo mal iluminati, tú lo tienes que invitar. 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 Gracias.